bueno ya les mostramos el loop trabajando por la parte de la pantalla y ahora les voy a mostrar el loop por medio del móvil donde tú puedes tener este dispositivo o tu teléfono y estar controlando tu línea de producción entonces vamos a ver el sistema de etiquetado donde lo puedo lo voy a empezar a activar ahorita está desactivado y aquí ya lo active entonces vamos a empezar a ver que ya está activado empieza a funcionar el sistema de etiquetado este es un sistema de etiquetado sello de garantía principalmente para la industria farmacéutica o alimenticia y ahí vienen las cajas donde son etiquetadas ahora lo voy a desactivar entonces observamos el dispositivo y ahí ya está desactivado podemos ver el sistema que ya no está funcionando y ahí está desactivado y ahí está desactivado